Gracias. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Sí, sí. Ok. ¿Qué haces sobre la interpretación? ¿Cuál es la interpretación sobre la interpretación? ¿Qué haces sobre la interpretación? ¿Cuál es la interpretación sobre la interpretación? ¿Cuál es la interpretación sobre la interpretación? ¿Qué haces sobre las analesas sobre las entras? ¿Puedo verla? No, 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 no. ¿Puedo ver la comparación sobre las analesas? ¿Qué haces sobre el análisis en mi vida? en su vida ¿Qué es lo que se llamamos de la investigación? De esta información, hacer datos de los datos, hacer datos de la lección de la la материación. Esto se llama un proyecto de la investigación. En este caso, hay unrendo de la pantalla de la pantalla de la pantalla. la en charla esta forma la pie charla se divide se divide se divide algunas personas algunas personas algunas personas estas tenemos que tenemos el dato representado básicamente es el dato que es que es el dato que es el dato que es el dato que es el dato que el dato que sí sí no la 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 razón El y twitter y el 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 y 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 el y 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 ¿Qué es lo que hay en el área? y 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 que si es que hay que es que hay que hacer cosas que yo en la idea de generar a la idea así que que qué 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 la gente que le cari a gay next a mariposa questions dey away a man's question was going on what is the average arithmetic mean in billion dollars of the sales of xyz corporation for the period 19 91 to 19 90 y que 1901 se leke 1928 me jose el zoala xyz que de sales es que es me maté que es que es que es que tiene dos billones de dólares ya o que por qué fue por qué era was the percentage increase in earning from que en qué año en el año el año que en qué año el año el año si bien es que tenemos más ahora ustedes se sí ah sales of the belly belly of the water here sales of major appliance in 1998 exceeded total sales in 1991 major appliance key Joe sales the 1998 can the both total sales 1991 can use but so 1998 can the major appliances steeped ší एफॉर्टीपरसेंट और 1991 में टोटल सेल्स कितनी हो ही है थुअफ्टि फॉइट तु जा वं वन बिलियन डॉलर चाहब कि तो हम्हें यहां पे कुछ चीजे नज़र आ las y en 1998, many would mistakenly think that it's all 15% more than major appliances than computers, okay, 25% computer sales were 40% major appliances sales, so some students can say that if there are 100 products, there are 40 major appliances and computers here are 25,000, we can say that we have 405,000 or 408 total products in 1998, so we have this category, so we need to look out this percentage, we don't say that computers are low, so we have 50% less than major appliances, or 15 computers, which are low, major appliances in this case, okay, but we can say that 15% less than computers, which are low, but we can say that 15% of computers are low, which are major appliances, and the computers are low, which 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 is not the same, so the percentage is when the question is low, which is the same, when or percentage decrease in question two you are not asked for the year in which the increase in earnings from the previous year was greatest okay que humain yeh nahi kaha gaya ke kutni amount jo question number two tha humara yeh bhala kis meh kitni amounts ya boh pichle ki nisbat increase hui hai ham cha sirf unhoney saal picture kis saal meh pichlehi saal ki nisbat greatest increase was sales earning me sorry a quick glance at pride and graph revealed that the greatest increase occurred from 1991 to 1992 when earning jump by 400 millions to bear havere pors to bear is uh guy hapri by Aaron y pero ¿cuál es la pregunta en la % de 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 la % Y ahora tenemos que ver un lugar donde hay más sales. pero cuando se solucionan este problema, en la discusión de actitud, se verá que la es no la correcta. Entonces vemos que 400% de 400 millones de dólares aumentan las sales. Earnings increase. Pero si, como he dicho, 500% de 900% de 90% de 90%. si, si, esto sale a 1000 millones de dólares al. Entonces tenemos que 100% de increase. Pero dicen que en el tacto de la tessera, el choice A es el correcto, el correcto no es. Porque en 1992, el ingreso no es. Así que, por ti, parece que en el año pasado, en este año en 1992, el periodo no es muy alto. pero no es así en la textura 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 ok, whenever possible just estimate the things ok? ahora ve aquí hasta que la textura tecla en la textura que no te confuses en la textura en la textura sí, sir ok yo eso entes cuando angle posible 2 question 2 you have to calculate 5 different person in fact you only need to do one calculation and that one you can do in your head just looking at the earning bar graph it is clear that one possible answer are the only possible answers are 1992 1994 and 1995 this area has this area, this area has this area, it can be a scene that can be made this one ¿Puedo ver? ¿Estás viendo esto? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Ok. es en el de 2017 y 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 ¿Y si? ¿No ha llegado? ¿Y si? ¿Ok? Cuando sea posible, se le ponemos un estimate. ¿Ok? ¿Cierto? 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 y 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 las message okay next to determine whether or not the statement a is true just look at the boards both sales graph and the circle graph he can he amore past question three which of the following statement can be deduced from the data in the given charts and circle graph okay given charts may say in two charts may say or your circle graph here wala is can the same call consistent number one energy a paper sales of major appliances in 1998 exceeded total sales in 1991 one in 1998 can there Joe in 1998 can there Joe major appliances key Joe sales the boy exceed target total sales in 1991 keyness per okay okay major say appliances is 40 percent okay or your total sales are in 1991 and and how much has been in the past three point one billion three point and one billion leque en 2019 en total sales se los siguen total sales lo que tiene sí que en vuelero a hablar 40% lo que es posible esto es easy por qué por qué por qué por bien en por 14 puede 4 3.1 billion jay wo 4 billion se come to it means que y est statement jayamari a vali wou true oge sales of major appliances in 1998 4 billion sales hain wo major appliances que se acceder de total sales en 1991 ¿Clear ois? ¿Clear ois? ¿Clear ois? ¿Clear ois? ¿Clear okey? ¿Clear okey? ¿Earning for the year in which earnings were greatest were more than sales for the year in which sales were lowest? ¿Clear oillery como comenzamos a ver esta ¿Ear in to Canada? en este momento en este momento en este momento en este momento si que llos mentre el la 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 a a TK earnings de greatesti at least but more than but more than sales for the year in which sales were lowest okay is that's okay earnings were greatest more than sales for the year in which en el barco me confuse que a lo que me dice que se samos ayer las list y en un sal me ja pe sales lor esti sigue selva QTD newest 1991 me a abeo a earnings for the year in which earnings were predest 1990-20-cc were more than sales for the year in es Is this repeat ? ¿Qué? ¿Easas al jes un ¿Earneas ya han, ves el más grande ¿ Türkiye es ¿Earneas ya han, ¿Vos 금os sillones se ¿Cum hay? ¿Quiénes al mes ¿Earneas al mes ¿Lo menos ¿Earneas al mes ¿Earneas al menos more than sales for the year which sales were lowest okay 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 i got it I'm coming here is that they're in the middle but more than before yeah I'm sorry yeah but more than sales for the year in which sales for lowest que en este año los salas en los salas gracias como estas sales과 eran de 900 mil millones ok y ya guayas de sales ya loas ya que lo que 300 kiloghomme 300 no no y a y en que las 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 con sales. Entonces, no es verdad. ¿qué le? ¿cuá que 900 millones es más más menos 3 ¿cuáles 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 las ¿sí que es verdad o es verdad? ¿es sucediendo? que tenemos que hacer que los millones de más sonidos de 3 millones de más así que es posible y no hay. Así que esta una respuesta es lo que ha ha pasado. No, deduce no, no. Que es lo que nos ha hecho. Dedeuce es lo que podemos sacar de este grapho. Podemos sacar de este correcto ok ahora vamos a ir a la derecha ok en 1992 en 1998 total sales were 10 billion and the sales of major appliances in 1992 the year in which earnings were greatest earnings were 900 million in 1991 the year in which sales were lowest and sales were 3 billion which is much greater than 900 million statement B is false clear clear and the sales of computers had been 10% greater than the sales of major appliances had been 10% less would have been less than sales of computer and the sales of major appliances would have been less than sales of computers and the sales would have been 10% less than the circumstances in this case and the sales of computers y correct lego y false lego y correct lago y bien bien pero ya cuando estos resultados taking 1998 total sales lego bezas como las sales 10 millones de que ahora van a 10 millones que vamos a hacer luego podemos que så pueda ese cambio así que en en 1998 de sales of major appliances were four billion ten billion of us kamarai pas four billion if they had been ten percent less they would have been three point six billion si ya que yo a maripas a 4 millones a book is specific to ya tí 3.6 millions that year sales of computers were 2.5 billions 25% of 10 billion if the computer sales increased by 10% the sales would have increased 0.2 billions to 2.75 billions ठीक है यह परसंटेज करने का फर्मूला जाहिए मैं कल आपको दिखा दूँगा अभी मुझे इसके बारे में क्लियर नहीं है ठीक है बट जब परसंटेज के हम वाले से हम लोग देखते हैं ना तो हमें चीज़ें बड़ी क्लियर लग रही होते हैं बट हमने परसंटेज को नंबर से साथ करने 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 ठीक है तो इस तरह यह जो स्टेटमेंट सी है यह भी हमारी फाल्स हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ इसके अंदर से एक स्टेटमेंट बचेगी जो हमने देखी कि मेजर अप्लाइंसेज नाइटीन एट एक्सिडिट टोटल से लुए यह बात जी सब्सक्राइब करने आपने कभी यह नहीं करना कि आप अपने पास से एस्टिमेट लगाना शुरू हो जाए कि अच्छा इसकी इतनी हो सकती है अब जैसे यह था सरकल बना हुआ था ठीक है मैं कहले था कि अच्छा फॉर्टी परसेंट है तो लेट्स पॉर्ज के मारे पास टोटल तोटल जो सेल्स है वहां वान थाज़न रुपीज है तो इस तरह नहीं कर सकता हूं मेरे पास जो एक है कि अगें अगरे नेक्स्टे रहा यूज़न जो फॉर्प पर आलवेज यूस्टा प्रॉॉपर यूनिट्स ठीक है वाट वाट वाज दिया वाला क्वेस्टिन इस्से अग्रेट लेटिट रहाई वाट वाज रेशियव रेश्यों अफ अर्निंग्स टू सेल्ट गोसि� que es que es que es como, muchos millones %, , , , , , , , si se le dices de 8 millones de que tú a tu a tu a a tu a 100 millones y a y o y yo a y 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 i . . . en millones, en billones, tenemos que darles un resultado que porneces a billones en 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 billones. En question 4 observe that the earnings are given in millions which sales are in billion while sales are in billions if you answer too quickly you might say that in 1993 earnings were 200 and sales were eight and concluded that the desired ratio is 200 by eight which is equal to uh 25 by one you will avoid this mistake if you keep the track of units that means you can get 200 by eight but keep in mind you have the units to deal with okay that you need to deal with this mistake so you need to keep the units in your mind okay earnings were 200 million dollars whereas uh sales were eight billion dollars the correct ratio is this okay it was a billion is also a million converted in okay so we have two by eighty and we have solved one by eighty and we have one by forty 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 one okay so so this one has one by forty one answer our answer clear okay next target be sure that your answer is reasonable okay by clicking on your answer take a second to be sure that it is reasonable for example in question four choice d and e are reasonable okay question number four we will see just a moment just a moment we will see just a moment okay okay um okay 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 to speak vaguely uh usually with the intention to mislead or deceive more chanley can be ambiguous that there is no doubt that there is no doubtful es es una muy famosa que no beat about the bushes around the bush equivocated he was totally beating about the bush but he had no idea about equivocating sorry he was totally equivocating he had no idea about the facts okay ambivalent students often believe that ambivalent was something in different the turkeys almost the opposite see when ambivalent you have mixed or conflicting emotions about something you 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 y ahora no 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 es es yo que no se nos ayudó y esa was ambivalent about the studying for the gre because he ate up a lot of her time yet he learned many words and improved at reading comprehension he can clear ho gaya aage hay sedulus sedulus okay i'm not quite sure why student can never seem to remember the definition of this word perhaps the sad means uh remain uh reminds them of sitting and being idle like in certain tree to be civilized power it is to be anything about idle but anything uh it is to be uh anything but idle if you are specifically studying your gre you are studying diligently and carefully okay making flash crowds writing down important words and tabulas and the course checking the outcome in the bush oh so okay if you are studiously studying for gre you are studying diligently and carefully okay uh uh it means that you regularly uh uh it means that you regularly uh uh study of course uh i'm 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 Mire que tenemos problemas actuales por faveragines y que tengamos el proyecto en cambio %, o Gracias por ver el video. Ahora, si te preocupes de que el ejercicio se vea. ¿Ok? Así que debemos discutirlo. ¿Ok? Ok. Allá afís. Allá afís.